Alberto Fujimori. Él ha afirmado desde su encierro en la Diroes que es el líder del Fujimorismo. Ni siquiera he comprado la tumba ni me encuentro en vías de momificación. Yo soy el líder del Fujimorismo y creo con todo derecho. También del Perú Moderno escribió Fujimori en la carta dirigida y publicada por el programa Panorama. Esta declaración fue redactada por el expresidente luego de que se le preguntara su opinión sobre un supuesto proceso de desalbertización. Dentro del Fujimorismo.